¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La cantante Taylor Swift le envió sus buenos deseos junto con un mensaje inspirador a los recién graduados, quienes no pudieron celebrar su graduación por la crisis sanitaria, aunque como consuelo la cantante admitió que su graduación tampoco fue como la esperaba. Por eso ya presentamos, Taylor Swift confiesa que su graduación no fue como ella esperaba. Taylor Swift hizo una breve aparición en el especial de Dear Class of 2020 de YouTube, pues gracias a la crisis sanitaria las graduaciones simplemente no serán las mismas. Cabe destacar que el especial también estuvo repleto de apariciones especiales como de la cantante Lizzo, quien junto con la Filarmónica de Nueva York se unieron para dar inicio al evento con una actuación de Pop and Circustance, la cual fue seguida por algunas palabras de Alicia Keys, así como de Tom Hanks, Rita Wilson, Demi Lovato, Billie Eilish, entre otros. Es por eso que la cantante compartió sus buenos deseos a los graduados y un pequeño consejo, aunque en su corto mensaje narró su propia experiencia no tradicional de graduación. Hola chicos, soy Taylor, quiero felicitar a todos los graduados este año, sé que probablemente no fue el tipo de graduación que pensaste que ibas a tener, comenzó diciendo la intérprete de Lover. Me relaciono con eso de muchas maneras, cuando era más joven solía fantasear con la graduación de la escuela, y ya sabes, estar con todos tus amigos, toga, birrete y todo eso, agregó Taylor. Sin embargo, la cantante se abrió con los recién graduados, confesando que también se perdió de su ceremonia de graduación, aunque su experiencia fue voluntaria, puesto que en ese entonces su carrera estaba despegando. Cuando llegué a ese punto de mi vida, cuando se acercaba la graduación, me encontré en giras de radio con mi madre, en autos de alquiler sentadas en los pisos de los aeropuertos, y terminé recibiendo mi diploma por correo, admitió Swift. La cantante de Love Story continuó agregando que no era exactamente lo que ella imaginaba, como muchos graduados que ven en casa en este momento. Sin embargo, todavía estaba orgullosa de eso, así que no era exactamente lo que me imaginaba, pero todavía estaba orgullosa de eso. Creo que una buena lección es esperar lo inesperado, pero celebrar de todos modos, estoy muy orgullosa de ustedes, finalizó la cantante. Pero tú, ¿qué opinas de la experiencia de Taylor? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!